¿Qué va a pasar con el futuro de Edgardo Bausa? ¿Tiene un pie afuera de la selección argentina? Sí, tiene un pie afuera de la selección argentina y no solo eso. El jueves hay una reunión importante entre Edgardo Bausa, el Chiqui Tapia, el nuevo presidente del AFA, y Marcelo Tinelli, que lo conoce y muy bien, de San Lorenzo. ¿Quién podría ser el nombre para reemplazar al patón Bausa de la selección argentina? El principal candidato es Jorge Sampaoli, el técnico del Sevilla. Ahora, cuando le preguntaron hoy en conferencia de prensa en España, pensando en lo que va a ser el duelo frente al Barcelona el fin de semana que viene por la Liga Española, Jorge Sampaoli lo que dijo es que por ahora no piensa dirigir a Lionel Messi, más allá de, ¿por qué no? Cruzarlo en Rosario, cuando en algún momento Jorge Sampaoli y Lionel Messi se retiren, ¿por qué no? con la camiseta de Neusol Boys de Rosario. Eso, para nada, deja por lo menos al descubierto dos cosas importantes. La primera es que nadie de la AFA se comunicó con Jorge Sampaoli y la segunda es que todavía tiene contrato con el Sevilla y parece ser que Jorge Sampaoli quiere respetar este contrato. Vamos a escucharlo al técnico por ahora del Sevilla. Estoy en el mismo lugar, en el mismo sitio, pensando en el partido que viene, no tengo ninguna conversación. Mire, cuando tengo una conversación concreta de algo sobre mi futuro, que está vinculado con un contrato que tiene un montón de aristas, pero que hoy por hoy no es más. Hay una posibilidad también concreta de intenciones del Sevilla de continuar que serán en reuniones próximas. Así que hoy por hoy no estoy igual que la semana pasada, pensando en el equipo, en que se reencuentre con su juego, que se reencuentre con su alegría de ataque. El resto, te digo, son todas suposiciones que no tienen que ver con la realidad. Ver a Messi para mí, para Leo, es siempre muy agradable, ¿no? Porque, indudablemente, verán, al mejor jugador del mundo y que sea argentino, siempre es, como decía, agradable. Pero sí, cuando dije que a Messi lo voy a dirigir en algún momento, a lo mejor lo dije al Newer cuando... al Newer de la Rosario, cuando va a ir a la Pará. Ahí, a lo mejor lo decidimos ahí. Ahora viene a Sevilla, dentro de un par de años. Bueno, a Sevilla, vamos a seguir. Los procesos nos tienen que corregir o arreglar ahí la gente de la ASFA, con el técnico que está vigente, que está trabajando, que seguramente estará buscando la vuelta para mejorar todo lo que necesita para clasificar el Mundial. Y bueno, en eso seguramente como hincha estaremos apoyando desde acá. Lo primero que pensé cuando escuchaba esta conferencia de Jorge Sampaoli es que este hombre no se decide en ser el técnico de la selección argentina o seguir siendo el técnico del Sevilla. Seguramente vos pensaste lo mismo en tu casa, pero estamos hablando de un tipo muy respetuoso, porque en este momento hay alguien en la selección argentina que es el Patón Bausa. Y es por eso que Jorge Sampaoli no se adelanta por respeto al Patón Bausa antes de hablar a la selección argentina. Piensa mil veces que hay un hombre ocupando ese cargo y claro, con todo el respeto que se tienen los dos técnicos, no puede Sampaoli por lo menos decir que va a ser el nuevo técnico de la selección argentina. Pero hoy habló Marcelo Tinelli en la Asociación de Fútbol Argentina en la calle Viamonte, principalmente presentando lo que fue y de lo que va a ser la Super Lía, que en el próximo bloque te invito a que te quedes en el central, que vamos a escucharlo, al vicepresidente San Lorenzo, pero claro, Marcelo Tinelli no pudo esquivar las preguntas sobre Jorge Sampaoli y también del Patón Bausa. Como te decía, este jueves hay una importante reunión cumbre entre Chiquitapia, el Patón Bausa y también Marcelo Tinelli y esto decía el vicepresidente San Lorenzo. Mirá. De parte nuestra, y se lo he dicho a él personalmente el fin de semana, tiene todo nuestro respeto y sabe que el mío personalmente, yo trabajo con él hace mucho tiempo, trabajé dos años en San Lorenzo, he trabajado en estos últimos días en el proceso y sé cómo trabaja él y sé todos sus valores, sus valores como persona. De parte nuestra tiene, por lo menos mí y de muchos dirigentes, el mayor respeto, esté en el cargo o no esté en el cargo, hoy por supuesto está en el cargo y nosotros lo avalamos totalmente en este momento para trabajar, de hecho está trabajando hoy en el predio de Seiza, nos vamos a juntar el jueves. Ahora, todo lo que se pueda especular periodísticamente, nosotros no podemos hacernos cargo de eso, lo que sí, ya hay cosas que corresponde que las determine o que las hable el día de mañana el presidente de la AFA. Yo como secretario de Selecciones hoy voy a colaborar, voy a dar mi opinión, charlaremos, seguramente vamos a hablar el jueves con él, veremos cómo está él también, entendiendo que hoy por ahí a muchos dirigentes no nos ha gustado cómo juega la Selección Argentina, como a mucha gente también, pero yo respeto mucho su trayectoria y primero hay que hablar con él, hay que ver cómo está él, cómo está él con los jugadores también, qué es lo que siente, qué es lo que piensa y también está muy bueno y es clave que esté el presidente de la AFA en este caso, en esta reunión, por eso la vamos a tener y hoy hablábamos justamente con el presidente de la AFA de eso y vamos a charlar el día jueves, me parece que es lo lógico antes de estar especulando periodísticamente con algo, me parece que lo bueno es charlar ante todo con él. ¡Gracias!